Al que hay que saludar, evidentemente, que me dejó sola en esta oportunidad. Gonzalo Espinoza, ¿cómo estás? Oye, qué melancólico se ve ese... Ay, me veo chiquitita aquí, humilladita en el rincón. ¿Me escuchan bien? Te escucho perfectamente. Ahora te estamos viendo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Ya, qué bueno. Yo estaba un poco preocupado porque no sabía si me están... No, te escucho, te escucho. Yo bien, tuve que atender una... Sí, se entiende. O más que atender, estar atento a algunas situaciones aquí en el programa. Y tenía todas las ganas de ir. De hecho, me estaba preparando para ir hacia allá y mirando como el padre. Dios, te voy a hacer un milagrito. ¡Ay, me encanta! Y, bueno, tuve que estar presente, así que por eso no pude apersonarme. Sí, y yo quiero transparentar. A mí me gusta hablar de estas cosas que se hablan fuera de cámara porque Gonzalo me mandó un audio WhatsApp y yo fue como, ¡ay! Nadie había hecho tanto por mí, preocupándose que no iba a venir. Sí, que la terapia semanal, Gonzalo. Es curioso, la Cintia me dijo lo mismo, aquí, mi terapia. Sí, todos nos terapiamos acá. Se agradece este espacio. Bueno, y lo que esperamos también con la gente que permita generar debate, conversaciones, sus hogares, temáticas que muchas veces incomodan, que sacan ronchas. Y el día de hoy bien particular también, Gonzalo, respecto a todo lo que estamos viviendo, cuándo hay que tomar decisiones, cuándo... ¿Qué hacer en esos momentos cruciales de la vida también? Sí, sí, porque el gran problema del proceso de toma de decisiones es que siempre se ha considerado como un ejercicio puramente intelectual. Y claro, te dicen, mira, saca los pros, las contras, hazte la tablita Excel, pon una columna esto, una columna aquí. Y claro, finalmente cuando uno toma una decisión, ese ejercicio de distinguir los pros y los contras sirve para encontrar excusas para hacer lo que uno quiere, mío. Lógico. Pero finalmente, aquí hay varios pasos y puntos que atender y creo que es súper importante hablarlo. Hoy en nuestro país estamos tomando grandes decisiones, no solamente con temas asociados a esta nueva propuesta constitucional, sino que estamos tomando decisiones sobre cómo enfrentar las cosas que están pasando en este nuevo entorno. Que claramente la nueva normalidad o lo que muchas personas estaban esperando no ha vuelto hoy, probablemente no vuelva más. Hay una situación mundial en donde el dólar se ha disparado brutalmente, cada país le echa la culpa al gobernante de turno. Del color que sea. Claro, yo estoy, tengo mucho contacto con Colombia y allá, claro, todos le echan la culpa del alza el dólar a Petro. Entonces, como que hay una situación que también está vinculada con las fake news, está vinculada con esta actitud que estamos teniendo de tomar decisiones sin necesariamente estar completamente enterados de lo que está ocurriendo, sin estar con la información suficiente y terminamos tomando decisiones que después nos pesan. Pero, como más encima, como cultura, no nos damos permiso o está súper sancionado a sentir culpa, remordimiento. Ay, amiga, lo importante es que tú estés bien, ¿no? Es como que esa lógica de buscar la comodidad ante todo, ni siquiera nos detenemos a evaluar las consecuencias negativas de haber tomado una mala decisión. Si alguien se molesta, es problema el otro. Yo soy como soy. Tal cual. Y me tienen que querer así. Y que se den como una piedra en el pecho, que yo los quiero dentro de mis amigos. Claro, Gonzalo, mientras tú dijiste tomar decisiones, esta tablita Excel, que es típico en las películas, ya, los pros, los contras. ¿Hago lo que quiero, lo que puedo, lo que debo? ¿Cómo vamos ahí en el panorama? Lo que pasa es que, y esto no es una frase mía, ¿no? Pero, o no es una idea mía porque la voy a para espacial. Pero cuando tú realmente estás contactado contigo, lo que quieres y lo que debes es una sola cosa. ¿Me explico, no? Me mataste con eso. Sí, porque finalmente, mirad lo que pasa, voy a sacar aquí de ejemplo lo que pasa aquí en el programa. En este programa, en seco, digamos. Ya. Está muy acostumbrada la gente como a hablar de esto de que los niños ahora están tan conscientes de sus derechos, pero no de sus obligaciones, ¿no? Creo que esto lo hemos conversado más de una vez. Un niño no tendría que tener obligaciones. No debe tener obligaciones porque no está capacitado para hacerse cargo de las consecuencias que tendría no cumplir su obligación. Es decir, si yo tengo que alimentar a mi familia, me he quedado pegado. Te he quedado pegado. La imagen, pero el audio está corriendo. Creo, no sé, parece que ahora se cortó el audio. Ahí estamos teniendo problemas de conexión junto a Gonzalo Espinosa. Estamos en vivo y en directo. Y bueno, lo que significan estas plataformas digitales. Ahí parece que retomamos el audio. Porque la imagen generalmente nos deja un poquito más lento. Requiere más internet, más velocidad que el audio. A veces el audio llega primero. Ahí vamos a ver si podemos mejorar esta conexión respecto a lo que estamos hablando con la toma de decisiones en un momento que estamos viviendo crucial como país, pero también lo que estamos viviendo en este retorno a la presencialidad, que lo hemos dicho en un montón de oportunidades y lo que se va dando también en estos momentos personales, familiares, ya sean laborales, en el colegio. Sabemos que es importante estar atentos a eso. A ver, Gonzalo, ahora sí que sí. Sí, espero, porque con los días de lluvia... Sí, parece que sí. No, no, no está bajo mi control que la señal se vaya a mantener o no. Sí, la lluvia, oye. Sí, obviamente. La nieve también. Bueno, pero estábamos conversando esto de... ¿De qué estábamos conversando? De la vida, oye. No, yo te decía de lo que debo, quiero, puedo. Tú me decías que entre lo que quiero y debo, como que va en lo mismo. A ver, explícame, yo que me quedé media cachoa ahí. Lo que pasa es que el deber es una palabra que no hemos acostumbrado con jugar mal, ¿ya? Lo voy a presentar así. Si tú quieres ver Concepción desde la punta del Cerro Caracol, debes subir. Debes subir. Si tú quieres adelgazar, debes comerme. ¿Sí? No, te lo digo a ti, pero estoy diciendo en general. Por lo tanto, lo que pasó en algún minuto es que este deber se desconectó de lo que tú quieres. Claro. ¿Te explico, no? Para responderle a otros. Claro. A los que no jugan por los likes, o en la pega, o en el colegio, o en la universidad. Por ejemplo, pero el deber ser, este deber del que hablamos, está muy de la mano de lo que yo quiero. Si yo quiero ser libre, debo hacerme responsable. Entonces, claro, que es lo que te enseñan en el colegio, en la iglesia, en la sociedad, en general. Usted debe ser responsable. Debe ser, y solamente te repiten el debe ser. Sí. Pero no te recuerdan para qué. ¿Me explico? Entonces, si yo quiero tener un país distinto, debo hacer sacrificios. Si yo quiero tener una educación. Y debo ser mejor ciudadano también, porque nos gusta echarle la culpa al resto. Por eso. Pero hemos, en algún minuto, el quiero y el debo se separaron. Y ese fue un error. Porque las personas se quedaron solamente con el debo, por un lado, como una cosa muy impuesta, y con el quiero, por el otro. Como una cosa muy espontánea y personal. Pero finalmente las dos cosas van de la mano siempre. ¿Ya? Entonces, si puedo, ya eso es otra cosa, porque ahí entran otros elementos. Capacidad. Que probablemente, como esta señal, ¿cierto? De internet, hay cosas con las que yo no puedo lidiar, digamos. No tengo posibilidad. Y claro, si yo quiero, me decía cierta vez una persona muy sabia, que elegir es renunciar. ¿Sí? O sea, usted elige estar con esta pareja, está renunciando a todas las otras. O al menos una gran mayoría. Ahí va a ver usted. Si usted quiere trabajar o quiere ganar mucha plata, tiene que renunciar a ciertos aspectos de su vida social. Si usted quiere estudiar mucho, tiene que renunciar a... ¿Me explico, no? Pero uno quiere todo. Y a nosotros nos venden la idea de que si usted quiere, si usted se esfuerza, usted podrá todo. Y no es necesariamente así. No solamente porque hay situaciones sociales de partida que nos ponen en clara desventaja unos de otros, sino porque el tiempo es limitado. Los recursos son limitados. Y yo en algún minuto tengo que tomar una decisión. Y como lo decía alguna vez un gran amigo mío, decía que la vida es un marabalismo de tres naranjas. Siempre tienes dos en la mano y una en el aire. Si quieres tomar la que está en el aire, tienes que soltar una que tienes en la mano. Ay, me encanta. ¿Ya? Entonces, claro, un buen malabarista sabe cuándo o puede mantener no solamente las tres naranjas, sino dos palitroques, una antorcha, una guagua y una motosierra, ¿no? Y va a poder hacerlo bien porque lo que ha aprendido el malabarista es cuándo tomar las cosas y cuándo soltarlas. Y el problema de tomar decisiones es que no nos mantenemos con la flexibilidad suficiente y nos aferramos fielmente a una sola liana, ¿cierto? Que nos fue firme en este avance a lo tarzán, digamos, por el bosque. Y sí, esta liana es cómoda, esta liana es firme. Porque la conozco. Y claro, pero si nos soltamos la liana no vamos a ningún lado. Entonces, Maturana también tenía una frase, es imposible tener una conversación sin citar a Maturana en Chile, pero Maturana tenía esta idea de que cada vez que tú buscas un cambio es porque en realidad estás queriendo conservar algo. Y claro, como el entorno va cambiando, ¿cierto? Yo tengo que ir también cambiando mis estrategias para poder conservar aquello que quiero. Pero explico, si yo estoy acostumbrado a salir de mi casa y cruzar la calle e ir al manzano que está al frente y sacar una manzana, pues lo hago. Si un día ese camino se reemplaza por un río, yo voy a tener que cambiar, voy a tener que aprender a nadar, o voy a tener que construir una barca, o aprender otra ruta, pero para ir a buscar la manzana es porque quiero conservar la manzana. Pero Gonzalo, ¿sabes qué? En relación a algo que vi en redes sociales. No, pero esto es como comentarios y que, mira, ahora me hizo sentido donde tú estás hablando de esto, porque muchas veces cuando tomamos decisiones es porque esperamos algo. Tenemos demasiadas expectativas en algo, por ejemplo la manzana. Hoy quiero una manzana roja y al final el arrojo era una manzana verde. Y todo lo que hice fue por otra cosa que no era la que yo esperaba. Y por otro lado también esta idea, que también es un pensamiento un poquito mágico, un poquito estúpido en ese sentido, de pensar de que las cosas van a llegar sencillamente porque el mundo me debe algo. Porque me tienen que llegar. Porque yo soy tan bacán, porque a mis ancestros les pasó esto, porque a otras personas en la historia, porque yo pertenezco a este grupo, porque... O sea, no se trata del mérito únicamente, pero tampoco se trata. Es que es el problema que en Chile no solamente tenemos una mirada binaria sobre el género, tenemos una mirada binaria sobre todo. Entonces, o hay gente que de verdad cree que se lo merece todo y las cosas le tienen que llegar y uno en la U lo tiene que aprobar porque el loco es lindo nomás. Claro. Y hay otras personas que sienten que en realidad se tienen que esforzar por todo, que todo es una cuesta arriba y sienten que toda la vida pesa demasiado. Mártires. Tal cual, las viste. No, no quiero burlarme, pero es que se me vino la palabra. Pero cuando yo tomo una decisión, no solamente tengo que aclarar los caminos que tengo para esa decisión. No solamente tengo que aclarar el propósito, justamente que es lo que tú decías. Pucha, yo quiero una manzana verde. Entonces, pues no vayas al sandío, ¿no? O sea, no vayas al, como dice, no le pidas peras al olmo, ¿no? Claro. O sea, no te pares debajo de un árbol que no haga eso y culpes al olmo y culpes y maldigas tu vida porque el olmo no te dio peras. Pero... Si tú eres el que está pidiendo cosas donde no corresponde. Pero, mira, dentro... Porque a lo mejor yo soy demasiado a... Buscándole siempre la cosa, el vaso medio lleno. Tratando, uno trata, evidentemente, lo que se hace. Pero ya, quizás caminaste, saltaste a rollo, ya. Como el príncipe rescatando a la princesa en la torre. Llegó al dragón, mató al dragón. Lo que le pasó ahí a Shrek. O sea, en Shrek 2, cuando el príncipe encantador va a buscar a Fiona y se encuentra con el lobo. Con el lobo de dudosa sexualidad. Encuentras otra cosa que no era lo que esperabas, pero lo que significó ese camino te cambia como persona también. Esa toma de decisión. Es que, a lo que voy, que muchas veces las personas se quedan con el resultado final. De hoy ya, la cuestión no era lo que yo quería. Y se quedan ahí amargándose en eso. Sin pensar en todo lo que significó llegar a eso que... Por eso, por tener tantas expectativas. No sé si es bueno o es malo ahí. Ya no sé nada de la vida, Gonzalo. Mira, es que también el ejemplo que tú lanzas sobre el vaso es bueno, ¿no? O sea, hay veces en que hay personas que miran el vaso medio lleno, hay gente que miran el vaso medio vacío, pero de pronto hay que preguntarse si el vaso no es demasiado grande para el contenido. Es decir, hay que preguntarse si en algún minuto la expectativa de llenar este vaso no está un poco desajustada, ¿no? Con la sequía que hay, oye. Bueno, no sé, no sé cómo vamos a esta altura. Pero es lo que pasa un poco con la Constitución, es lo que pasa un poco con todo. O sea, ah, pero es que esto no viene a resolverme todo. Pero es que nada resuelve todo. Y nada lo va a resolver gratis. Y nada va a cambiar todo si tú no estás dispuesto a cambiar. Y nada va a generar un fruto si tú no lo cultivas. Pero está esta idea de lo automático, del que yo me lo merezco, amiga. Yo, amigo, yo me lo merezco porque yo me he sacado la cresta trabajando, porque yo me lo merezco. Pero sí, ¿en la vida no hay tal cosa como un especie de sistema de premios? ¿Cómo que no hay? Amiga, no hay. Amiga, date cuenta. No, pero es que claro, nos tratan de formar en esta manera, ya sean libros, películas, no sé, las redes sociales, de que, claro, porque soy yo lo tengo que tener, y porque puedo, porque para eso trabajo, porque... y porque quiero. Pero no es suficiente. Y ese es el gran punto. Los recursos que tú puedas obtener, las características maravillosas que puedas, digamos, con las cuales puedas haber nacido, no por tener bonita voz, tú vas a ser una gran artista. Tú tienes que esforzarte, tienes que tomar decisiones, disciplina, saber dejar cosas afuera para poder esforzarte por eso. Y hay gente que estudia toda su vida y jamás va a poder cantar. No, claro. Y, bueno, y hay personas, no sé, que sí han tenido el mérito, no sé yo, a Pedro Aznar, por ejemplo, yo no encuentro un tremendo cantante, y cuando uno lo escucha al inicio, tipo, tenía unas fallas técnicas terribles, ahora es una voz, pero trabajadísima. Entonces, el punto está en que cuando yo tomo decisiones, aclaremos un poco y resumamos. Lo primero es que tengo que tener claro que estoy buscando con esto. Esta decisión que estoy tomando, cuáles son los objetivos que quiero lograr, cuáles son las metas que quiero alcanzar con esto, ¿ya? Porque no sea que estemos pediéndole peras al hombre, ¿sí? No sea que usted esté esperando que la nueva constitución le resuelva los problemas matrimoniales que usted tiene. No pasa por ahí, ¿no? Primero, saber pedir correctamente. Segundo, saber y entender que cuando yo tuve una decisión, tengo que, no sé si pagar algo, pero tengo que entregar algo a cambio. Yo estoy sacrificando algo, las cosas no son gratis. Lao Tzu, el que escribió el Tao Te Ching, decía que el universo se mueve por causa y efecto, por acción y reacción, y eso lo dice Newton también en sus leyes de la física. O sea, si yo quiero que algo ocurra, si yo quiero algún efecto, pues tengo que generar la causa, ¿no? Pero aquí estamos sentaditos esperando que los efectos no lleguen sin hacer nada por generar la causa. Que los astros lo hagan. Sí, claro. La luna llena, la luna llena. Decrétalo, decrétalo al universo y el universo se va a encargar. No, hermano, usted... Escríbelo con canela y quémalo. O sea, está bien que usted lo decrete, porque eso de alguna manera va a hacer que su sistema nervioso se oriente para allá, pero es usted el que va a trabajar. Sí. ¿Sí? Es usted el que va a tener que tomar decisiones. Y lo otro que es complicado es que en el proceso de tomar decisiones yo tengo que saber bien, internamente, cómo estoy con respecto a esa decisión que estoy tomando. ¿Sí? Porque muchas veces terminamos una relación y vamos saliendo a la discusión y sentimos que cometimos el peor error de nuestra vida. Sí. O hay veces en que vamos a mitad del semestre, del primer año a la carrera y damos cuenta que no teníamos que estar acá porque... etcétera. Y eso es porque en su minuto debemos entender que para tomar decisiones el lóvule profrontal, esta partecita que nos diferencia de los otros primates, nos permite a nosotros aclarar las posibilidades, adelantarnos, estimar posibles consecuencias de las decisiones que voy a tomar, de las acciones que voy a emprender. Gonzalo, disculpa, en ese momento, porque siempre dice oye, que eres valiente, te separaste después de 20 años casado y tenés hijo, que eres valiente, que eres valiente. Y siempre nos escucha como que el que no toma decisiones no es valiente, es cobarde, no se atreve. Dentro de los procesos sabemos que aquí no hay una norma, no hay una regla, evidentemente, pero también entender que, o quiero creer eso, la importancia también de la red de apoyo al momento de tomar decisiones, porque lógico, si evidentemente hay que tener la fortaleza, ya a lo mejor esta lista que tú dices no es, y ver el pro, contra, etcétera, porque una decisión evidentemente va a generar diversas instancias, el renunciar, cambiarte carrera, muchos entraron a los marinos, acá tenemos varios y después terminaron estudiando otras cosas, acá también, ¿otro más? No, allá. Y claro, llega un punto que, sí, ¿qué va a pasar eso? El what if, ¿qué pasaría si? Pero si tengo una red, una contención, mi familia, amigos, ya sabemos que la familia no necesariamente en los sanguíneos, me imagino que ayuda también a facilitar ese proceso. Depende de la red, porque si la red te va a estar pidiendo que tú hagas lo que la red quiere. Es que a eso voy, una contención como debiese ser, no el que te exija de, oye, ya, pero voy a renunciar, si acá ganáis bien, ¿para qué te quejáis? Total, lo que estáis ganando lo estáis pagando en médico, en el colon, y todo lo que te genera el estrés. Eso lo decía el Dalai Lama, ¿no? Que decía que él le daba mucha curiosidad en Occidente, cómo la gente entregaba su salud por ganar dinero y luego gastaba ese dinero para recuperar la salud. Claro, hay ciertos criterios que uno no ha ido aclarando, de hecho, eso hace que haya personas que vuelvan a retomar pensamientos que están descartados de hace cientos o miles de años y lo vengan a defender con argumentos que son absolutamente inválidos, ¿no? Estoy pensando en el terrorganismo y otras tantas circunstancias, situaciones que tú dices, pero a ver, discúlpame, pero si tienes toda esta, ah, si yo no lo creo, no es válido. Entonces, el gran punto en este momento es que están validándose con mucha frecuencia argumentos estúpidos, argumentos que son propios de personas que están en un estado de estupor, en un estado de tontera, de somnolencia, en donde yo no solamente no logro discriminar adecuadamente cuáles son los distintos matices de la realidad, sino que no soy capaz de tomar conciencia en mí de qué es lo que yo quiero lograr con eso. Entonces, funcionan movidos por el influjo de lo que otras personas dicen, de lo que pareciera ser que es la mayoría, yo voy a votar porque parece que va a ganar y no por el que yo creo. Porque en Chile es un pensamiento estúpido. Yo gano, o sea, mi democracia vale si gana el por el cual yo voté. Entonces, voy a votar por el que... Y algunos no saben perder. O sea, lo hemos visto en redes sociales este último tiempo, hartos políticos ahí que se pegan... Defendiendo lo indefendible. Entonces, claro, llega un minuto en que tú dices, bueno, a ver, detengamos un poquito las discusiones y las conversaciones que hay, centrémonos y centémonos a poder discriminar si los argumentos que tú estás esgrimiendo, si las razones por las cuales tú dices que esto es real son contrastables con la realidad o no y no con tu sistema de creencia. No porque tú digas, ah, es que yo lo veo así, la cuestión es. Eso es un pensamiento mágico y el pensamiento mágico es propio del pensamiento infantil y del pensamiento de algunas personas con algún tipo de trastorno en la comprensión de la realidad. Pero yo tengo que tener la capacidad de contrastar lo que estoy diciendo. Si yo digo que este celular es negro, pues yo tengo que hacer algún tipo de contrastación para llegar a... Alguien me dirá es que en realidad no es negro porque si lo vemos es marengo de luz es marengo pero no es negro. Esto es marengo pero no importa. Pero finalmente incluso tu comprensión de la realidad puede estar limitada por tu lenguaje. Para alguien estos dos son negros y no hay distinción. Entonces, claro, el lenguaje permite hacer distinciones y comprender mejor la realidad. Por eso es que es tan trágico el analfabetismo emocional en el que estamos en donde tenemos diez o quince palabras para hablar de cómo estamos. De cómo nos sentimos. Bien, mal, deprimido, contento y otros apelativos más. Pero no entramos en el matiz y Chile era un pueblo siempre ha sido un pueblo de poetas y poetizas de personas que utilizan el lenguaje para describir los más mínimos matices de la realidad. Pero en Chile no. Estamos pensando en el grueso. Estamos pensando hacemos del uno el todo. No me gustó esta circunstancia no me gustó este enunciado no me gustó este artículo entonces todo se va por la borda. El proceso del pensamiento estúpido insisto de la persona que está en un estado de estupor impide que la persona analice bien y en el pensamiento estúpido está el orgullo está la vanidad está la credulidad está incluso el temor o los prejuicios. Entonces cuando yo voy a tomar una decisión también tengo que hacer el ejercicio y eso es súper importante de evaluar críticamente si las razones o motivos en los que yo me estoy pasando son fieles o no son reales son concretos o si en realidad estoy optando por mi comodidad o estoy optando a través del temor o del prejuicio me estoy enterando bien de lo que está ocurriendo me he informado adecuadamente he preguntado a la persona o sencillamente me quedé con algunos comentarios de por allí o sencillamente no quiero enfrentar el proceso a cambio. El titular el comentario en un posteo de redes sociales este pensamiento estúpido viene también dentro de del actuar sin pensar o del actuar de la guata así como 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 funciona por ejemplo la fake news que te dicen algo que tú quieres escuchar viste si yo sabía si este andaba ahí con tema con fraude al fisco si yo yo lo dije yo lo dije si yo tenía una tica en la guata y nunca fue la cuestión porque no nunca fue llega ahí con el tema y los desmentidos pasan desapercibidos de lo visceral como que va dentro de esta cosa que te nubla y esto es y esto es si yo no tú sabes que yo le tengo mucha confianza a la intuición y a los procesos que son físicos y que son emocionales porque siempre dicen algo claro pero tampoco es llegar y lanzarlo tampoco es creer que cualquier enunciado que a mí me genera algún movimiento estomacal claro no es que cualquiera sea un temor y por lo tanto lo voy a negar yo también tengo que preguntarme oye esta cuestión me está exigiendo esta nueva situación me está pidiendo algo ¿será que me estoy negando porque estoy optando por comodidad? ¿estoy buscando el bien común con esto? ¿estoy siendo considerado con otros? ¿estoy realmente comprendiendo? acá en Chile eso no se hace si la cuestión no te convenció el inicio entonces no lo es y los que saben esto lo utilizan mucho y las personas terminan pensando lo que poquitos quieren recuerda tú que Noam Chomsky decía que lo que suele utilizar o lo que suele ser el objetivo de los medios de comunicación masivos no es informar a la gente sino crear opinión pública entonces es generar algunas cosas el comentario así nada tan explícito para que la gente sienta que ella lo descubrió y diga oh viste yo casé no pues yo casé no si yo soy tío entonces a mí no me la hacen dos veces y terminas pensando que de verdad eso fue un descubrimiento tuyo cuando está todo presentado para que sea así por eso es que algunos sociólogos presentan están los tres poderes fácticos del Estado el legislativo el judicial y el legislativo durante la segunda guerra mundial aparece este cuarto poder que eran los medios de comunicación masiva que eran capaces de transformar la agenda de un pueblo claro pero hay algunos sociólogos y sociólogas que hace unos 20, 25 años están hablando del quinto poder y el quinto poder es el poder de las personas despiertas no del que anda buscando en internet o en documentales la conspiración de las vacunas contra la por ejemplo yo te voy a decir lo que la gente no quiere que tú sepas yo te voy a dar el secreto que tu jefe no quiere que tú lo enteres yo te voy a decir el secreto que los millonarios no quieren que tú sepas o sea la cura para el cáncer porque las industrias farmacéuticas no quieren que tú te mejores para seguir ganando con el tratamiento igual algo de eso hay pero pero claro es que el tema del pensamiento estúpido es que yo no me centro en comprender lo que está ocurriendo yo actúo por esa sensación esa crepitancia interna que como una veleta me tira a veces pa' un lado a veces pa' otro yo quiero un poco pero no tanto luchamos pa' que tener esto y ahora que lo tenemos ahí mejor no lo quiero entonces como que hay una por ejemplo cuando tomamos decisiones tenemos que basarnos en los criterios apropiados para evaluar a ver ahí me gustaste porque ahí ahí me suena como a lápiz y papel ¿cuáles son los criterios? porque tú sabes que a mí con lápiz y papel me funciona la cosa parte de lo que hemos dicho si yo quiero tomar un régimen alimenticio para adelgazar pues voy a elegir el régimen alimenticio que me sirva para adelgazar no el que me sea más cómodo seguir no el que sea más saludable o sea el más delicioso no el que me sea más simple voy a seguir el que yo quiero que me dé los resultados que estoy pretendiendo es como yo lo he contado otras veces pero este borrachito que está a las 4 de la mañana en la esquina de su casa en la cuadra de su casa debajo de un poste en 4 patas como buscando algo evidentemente ebrio y llega el vecino de toda la vida y dice pero compadrito ¿qué está haciendo ahí? no compadre es que estaba echando estaba metiendo la llave en la cerradura y se me cayó la llave entonces la estoy buscando pero compadre ¿qué está haciendo acá? si usted ve a mitad de cuadra no, no, sí lo que pasa es que aquí hay más luz entonces nosotros podemos buscar las cosas donde es más cómodo podemos esperar encontrar las cosas y soñar con que las vamos a encontrar en el lugar más iluminado pero las cosas están donde están sea cómodo o incómodo lograrlas si yo quiero eso pues tengo que tomar las decisiones para eso ¿ya? y creo que en este minuto queremos esto y ponerme los zapatos y no alfombrar claro ponerme los zapatos y no alfombrar el reino o sea las decisiones pasan por aclarar bien qué es lo que quiero considerar bien si esto que voy a hacer me apunta a lo que quiero y tercero como tú bien decías si voy a tener el apoyo la ayuda para lograr hacerlo ¿sí? porque si no a lo mejor si todo está muy cuesta arriba pues puedo subir el cerro por otro lado puedo lograr lo mismo desde otras maneras entonces es importante en este minuto que las personas nos sentemos un minuto a reflexionar en silencio y decir bueno las decisiones que se vienen para el país las decisiones que se vienen para la familia para la economía ¿en qué me voy a basar para tomar? ¿sí? ¿en qué? ¿en qué quiero que nada cambie? ¿en qué estoy seguro así? ¿en qué más vale diablo conocido que diablo conocer? ¿en qué en realidad sí me gusta esto pero hay este detallito que no me gusta entonces todo es malo porque en Chile en Chile exagerado legislamos para la excepción oye vamos a hacer esto oye pero ¿y qué pasa si la persona entonces no te olvidas del 99% que está beneficiado con esto y te está fijando en el 1 o 2% que tiene la excepción y con la cual se podrían hacer otras cosas pero hay veces que sencillamente tenemos que reconocer que no queremos tomar decisiones porque nos da miedo porque estamos sometidos a un pensamiento estúpido insisto que puede ser por vanidad por orgullo por miedo por prejuicio o sencillamente por vanidad y por eso es tan importante estas conversaciones para ir poniendo sobre la mesa temáticas que a veces son complejas que no nos atrevemos a conversar ahí en la instancia para sacarnos esos esos temas que los que atragamos como tabú muchas veces y es importante hablar Gonzalo Espinoza un gusto que nos haya acompañado en esta oportunidad a distancia os bendigo si a distancia pero cerquita de mi corazón bien ahí nos vemos la próxima semana abrazo un abrazo